Aprovechando que hay algunas comunidades que no van a ir a la conferencia de presidentes. Ellos se lo pierden, porque a España la necesitan, al resto de España la necesitan. La prueba tiene que al resto de España la necesitan, que cuando necesitan del resto de España llaman. Por cierto, con todo el derecho del mundo, pero cuando sobreviene un incendio aparatoso la UME va a Cataluña como viene a Extremadura o como va a Andalucía o como va a Galicia. Estas cosas pasan desapercibidas, pero ustedes quieren bilateralidad para las perras y multilateralidad para el resto. No, hombre, no. Entonces, yo que defiendo que los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco y de toda España tienen derecho a todo lo que España tiene, pues entiendo que es una falta de acierto el ausentarse de una conferencia de presidentes, porque es la única institución que tenemos en España, la única en la que estamos todos. Dicho esto, no me gustaría que la conferencia de presidentes se convierta en un congreso de los diputados bis. A la conferencia de presidentes no se va a defender a un partido, se va a defender a los ciudadanos a los que representas, que son a todos.